Prepara tu fin. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. Bienvenidos para el Evangelio de diciembre 7 del 2021. Según San Lucas, dijo el Señor, como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día en que entró Noé en el arca, vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día que salió Lot de Sodoma, Dios hizo llover fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifiesta. Aquel día, el que esté en enterrado y tenga sus enseres sin casa, que no baje a recogerlos. De igual modo, el que esté en el campo, no se vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Quien intente guardar su vida, la perderá. Quien la pierda, la conservará. Yo se lo digo, aquella noche estarán dos en un mismo lecho. Uno será tomado y el otro dejado. Habrá dos mujeres moliendo juntas. Una será tomada y la otra dejada. Y le dijeron, ¿dónde, Señor? Él le respondió, ¿dónde está el cuerpo? Allí se juntarán los buitres también. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti. Preparen el fin de cada uno de ustedes. Cuando nos vamos de viaje, nos preparamos. Cuando vamos a comenzar a estudiar algo, nos preparamos. Cuando queremos cenar algo bueno, lo preparamos. Cuando vamos a visitar a alguien o alguien nos va a visitar, nos preparamos. ¿Por qué no habríamos de prepararnos también para el día del juicio? ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Nos dice que cuando Él venga, tenemos que tener distracciones. Tenemos que levantar la cabeza y estar listos para cuando Él nos llame, inmediatamente irnos con Él. Inmediatamente. Recordando, creo yo, aquellas palabras del ladrón o aquellas palabras del esclavo. Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. No entres en juicio. Esas palabras son las palabras del Salmo, del 142. No entres en juicio con tu siervo. Ten piedad de mí. Pero no estar pensando que vamos a correr, que vamos a ir allá, que vamos a ir acá. Y eso también aplica para nuestra propia muerte. No tener miedo a nuestra muerte, sino estar preparada. Obviamente que si yo me muero hoy y no estoy preparado, claro que voy a tener terror. Pero si yo me voy preparando con tiempo, si ya me dijeron que lo que tengo que hacer es abrir mi mano para compartir lo que tengo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Exactamente hacerlo mientras estoy de vida, mientras tengo la vida, mientras tengo oportunidad, hacer las cosas que tengo que hacer hoy, en este momento. No dejarlas para después. Particularmente si nunca las he hecho, si nunca las he hecho, hay que comenzar desde este momento a abonar, a guardar. ¿Para qué? Para que cuando se manifieste el Hijo del Hombre, yo pueda dejar todo e irme con Él. Feliz de la vida, tranquilo, sin preocupaciones. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. El que quiera pensar, no, espérate, mañana, mira, después. ¿Qué es ese perder? Es estar en contra de la voluntad de Dios. Eso no quiere decir que no debamos de cuidarnos si nos enfermamos, no debamos de atendernos. Por supuesto que sí. Porque otra vez nuestra vida no es nuestra, es de Dios. Y mientras la tengamos, nosotros tenemos que cuidarla lo mejor que podamos. Pero cuando se presente Él y va a ser muy evidente, no tengamos miedo. Porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.